Ahora vamos a seguir con Paul Bárbaro y su presentación sobre tecnología de extracción directa. Paul fue el gerente senior de empresas que brindan servicios de ingeniería y proyectos a la industria minera. Tiene una gran experiencia práctica en el diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas de instrumentación y control para plantas de proceso y ha sido gerente senior durante la mayor parte de los últimos 20 años. Es fundador y gerente general de DRA Chile, gerente regional de Hatch, fundador y gerente para América Latina de Sedgman y también era gerente para América Latina de Gecko Systems. Y ahora, no tengo tu posición actual ahora, pero ya sé que es de Summit Nanotech, gerente general de Summit Nanotech ahora aquí en Chile. Y pude ir a la inauguración de su planta piloto aquí en Santiago hace un mes y me sorprendió. Es muy impresionante. Entonces, si pueden ir a visitar la planta de Summit Nanotech en algún momento, lo recomendaría. Adelante, Paul, por favor. Muy buenos días. Sí, soy gerente general de Summit aquí en Chile. Summit es una empresa de extracción directa de litio. Uno de los ventajas de hablar al último de esta sesión es que la mayoría de las cosas que yo y Bersi ya están, ya conversado. Entonces, puedo pasar más rápido. Algunas cosas donde voy a concentrar. Una pregunta primero. Quiero saber si hay alguien aquí representando los pueblos originarios de la Maricunga o Atacama. Bienvenido. Vamos a hablar de ustedes en un poquito más. Ok. Nosotros como empresa, igual a otras aquí, estamos dedicados a buscar una mejor manera de extraer el litio porque creemos firmemente que hay que hacer las cosas mejor que antes. La extracción directa de litio es una de las respuestas que hay que hacer. Ups. Ups. I don't know what happened then. Ya. Ok. Ya. Entonces, estamos dedicados a buscar tecnología que va a mejorar el planeta. Y en eso estamos en la extracción del litio de la fundadora. Amanda Hall estaba caminando en la mitad de la nada, las montañas aquí, algunos monjes aquí, y uno de los monjes sacó su celular. Y ahí se dio cuenta que en la mitad de la nada. Y ahí se dio cuenta que en la mitad de la nada, el litio está por todos lados. Entonces, en ese momento Amanda decidió dedicarse a buscar una solución que va a suministrar a la industria una manera de ahorrar energía, no perjudicar tanto a los pueblos y un montón de otras cosas. como empresa voy a hablar ahora sobre nuestra empresa un poquito y después voy a hablar de la industria más general nosotros como empresa hemos ya conseguido más de 70 millones de dólares todo fondos privados no estamos vinculados con ningún cliente en este momento hemos hablado con varios clientes que estamos procesando sus almueres en una planta piloto como dijo es faldo la importancia de una planta piloto es igual a la importancia de cualquier planta piloto en cobre oro o lo que sea hay que testear sus almueres todas las almueres son más o menos iguales pero no son idénticos entonces cada almueres necesita su investigación tenemos más de 70 dice más de ochenta empleados hoy en día tenemos tecnología patentado tal cual como john tiene su sistema tenemos nuestros sistemas y tenemos instalaciones ahora en canadá y chile ok what we've built lo que hemos construido es un sistema un planta piloto lo que hemos hecho hasta hoy día planta piloto lo tuvimos en antivagasta en la negra en frente de la planta de abermali allí al lado de la planta de de soquimich y testeamos allá varios clientes lo hemos cambiado y aquí en kilicura tenemos la planta piloto ya instalado está en la última mes de puesto en marcha y desde julio en adelante vamos a estar procesando aquí salmueras en planta piloto no es una planta de producción es una planta de tecnología de mostreo como dijo osvaldo muy importante estamos en calgary con la casa matriz está en calgary donde tenemos laboratorio científico más de 40 personas investigando varias cosas vinculado con la tecnología de extracción directo de litio y donde vamos estamos siguiendo más o menos el mismo rubro de 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 john aquí john está demostrando estamos en el mismo camino y aquí hay una una consideración alguien de de un cliente grande que odsqm o de abermali no puedo decir cuál pero uno de ellos me dijo hay más de 100 empresas ellos han investigado más de 100 empresas que dicen que están desarrollando tecnología de extracción directo de litio obviamente muchas de esas empresas están vendiendo pomada como dicen aquí en chile hay algunas que sí que no pero de esos 100 hay digamos una docena incluyendo ibet incluyendo summit y otros que estamos realmente estamos aquí y peleando entre nosotros y al final probablemente van a haber un par de ganadores de la batalla como cualquier tecnología van a y ganadores y ganadores y nuestro desafío es ser uno de los ganadores y estoy seguro que john están lo mismo pero eso es importante destacar que esto no es gratis requiere mucho esfuerzo y no esté un día para otro tampoco requiere mucho tiempo la historia de nuestra historia es que hace cinco años atrás se formó como summit nanotech fue en 2017 que la dueña estaba caminando la himalaya 2020 abrimos la laboratoria en canadá y el año pasado comenzamos a pilotear aquí en la negra en antivagasta y este año el mes pasado trasladamos todo desde antivagasta hasta aquí en kilicura un poquito sobre generalidades porque el ítem es importante ya supongo que todos aquí sabemos pero para para enfatizar necesitamos litio para decarbonitar el mundo sin el litio eso no va a ser posible hoy en día capaz que mañana hay otra tecnología pero hoy y para los próximos 20 años litio es necesario sí o sí esa curva se mostró antes gustavo es la misma curva y casi las mismas cifras se ve la varas y se ve la línea la línea es la demanda y la varas es el suministro hay una brecha sin tecnología nueva no vamos a alcanzar esto y puede llenarlo con reciclaje o no quién sabe pero si no estamos trabajando bien en lo que estamos haciendo ahora no vamos a alcanzar la demanda que viene y puede ser de cobre y níquel también todos involucrados en las las como se llama las autos eléctricos para re enfatizar los desafíos hay dos tipos de salmuera en este perdón dos tipos de fuente de litio en este momento uno es hard rock spodumine y eso en australia por eso australia está ganando porque en australia sabemos cómo sacar cosas de la tierra llevemos 150 años sacando minerales de la tierra y cuando alguien decidió hacerlo fue así entonces por eso australia saltó de aquí hasta allá porque ya tenemos años de experiencia en hacer eso pero no es la respuesta porque consume más energía consume más agua y difícil y en el contexto chileno lo que dijo el presidente es importante que aprovechamos que lo que tenemos aquí hay una oportunidad seamos o no los líderes como dijo gustavo eso no es importante lo importante es aprovechar de lo que tenemos y por lo menos por 20 30 hasta 40 años tenemos ese recurso deberíamos usarlo desafíos ya hemos hablado hemos visto esas fotos muchas veces mucho espacio si es menos costo de el de la operación pero algunos algunos problemas que vamos a hablar muy luego sobre el tema este diagrama de flujo hemos visto un poco hay por este lado no este lado pre procesamiento post procesamiento y aquí en el medio eso es el DLE extracción de litio y recuperación de agua y aquí abajo extracción y reinyección ok osvaldo mostró algo bien similar y John habló del mismo tema entonces eso para mostrarlo en forma diagrama en un diagrama aquí está el proceso crítico 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 y crítico son este que es nuestra tecnología y cada uno tenemos nuestros secretos y guardado así porque no podemos compartirlo con los competidores crítico extracción recuperación de agua John habló del 98% de recuperación de agua tiene razón hay que hacerlo y hay que ser tan brutal con la recuperación de agua porque si no ensalada en la cama no hay agua fresca para usar entonces difícil hay que concentrar en eso y la otra parte la reinyección y osvaldo acaba de decir si lo saco aquí y lo pongo aquí voy a diluir mi whisky voy a diluir mi litio perdón Osvaldo entonces voy a diluir aquí si lo pongo allá esa agua no va a influir aquí entonces nosotros como empresa tenemos gente que tiene mucha experiencia en Alberta 50 años de inyección de agua para sacar el petróleo que tienen en Alberta entonces estamos poniendo énfasis en la reinyección y hay un cliente que me dijo recién el DLE le da lo mismo que sea 90, 92, 95.2% y tanto mejor que el 40% recuperación de una posa de evaporación cualquier número es mucho mejor sin embargo si no solucionamos si no solucionamos esta parte aquí de recuperación de agua vamos a estar muy jodidos como industria y si no solucionamos como reinyectar no hay DLE yo podría decir que sin eso la industria de DLE va a tener muchos problemas y ahí vamos a hablar de los pueblos originarios en dos segundos más donde estamos como empresa estamos en el mismo camino que está haciendo de lo que habló John que estamos ya demostrando en forma piloto después una planta semi comercial y ojalá comercial en un corto plazo estas son las cosas importantes hay mucho mejor recuperación, agua, hay que recuperarlo todo bajo uso de reactivos eso también habló John, hay que bajar el uso de reactivos ojalá que uno saque la salmuera, saque el litio y lo que queda es solamente salmuera sin litio no hemos agregado ningún ácido, ningún base, nada muy importante un día comparado con 18 meses ya hemos hablado mucho menos tierra ya hemos hablado de esos temas entonces esas son las ventajas ok, nosotros como empresa y aquí voy a hablar de los pueblos si yo llego a San Pedro de Tacama y yo digo yo he descubierto la respuesta aquí está ¿quién me va a creer? ¿quién me va a creer? nadie así es si llegamos nosotros allá todos los académicos, todos los ingenieros, químicos y lo que sea llegamos ahí y decir ya hemos descubierto el Holy Grail y no te preocupes no va a ser como antes nadie me va a comprar la cuestión nadie entonces es crítico que los pueblos sean parte de ese cuento que estamos haciendo John, sí, John habló de y Osvaldo enfatizó la importancia de reinyección John, John habló de búsqueda de de gente con como partners para buscar pruebas estamos nosotros haciendo modelajes numéricos sobre la reinyección pero hasta que llegamos a hablar con las comunidades locales hasta que llegamos a hablar con un cliente donde probamos lo que dice la teoría es real estamos fritos y si no involucramos las comunidades locales si no están aquí mirando lo que estamos haciendo si no están aquí revisando la misma prueba que estamos haciendo y si ellos no dan el visto bueno a lo que estamos haciendo no hay industria todos vamos a Australia y con el Hard Rock entonces aquí en este foro enfatizo que el DLE en sí es súper importante pero no es la única cosa DLE es tecnología esta parte pero hay reinyección hay agua hay eso involucramiento de las comunidades entonces les voy a dejar hay dos láminas máquinas hay una lámina más que es importante gente quería mostrar que esos son mis colegas somos una empresa de personas trabajando duramente para buscar una mejor solución hay químico hay alguien de patentes ahí hay gente de operaciones una de esas personas es vicepresidente de relaciones exteriores y su labor es hablar con Suna Hyo Min con el Xi Chen y con los pueblos importante tener gente aquí porque sin eso no va a funcionar entonces yo le dejo con eso como somos todos ingenieros concentramos en la parte técnico porque para nosotros es fácil pero sí, sí tenemos que salir de la casa hablar con las comunidades asegurar que están con nosotros en los próximos 10 años porque si no la promesa no se va a realizar con eso le dejo la presentación muchas gracias aplausos 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 ok muchas gracias Paul por esa excelente presentación ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.